qué tal bienvenidos a nuestro canal periodismo sin mentiras hubo nos llamó mucho la atención que el gobierno nacional haya movido toda la defensa o gran parte de la defensa antiaérea a el palito a la refinería el palito ubicada en carabobo movieron tanques movieron artillería y se vio varios de la defensa antiaérea fueron compartidos en las redes sociales varias fotografías el gobierno nacional no quiso decir la ubicación pero varios medios extranjeros a través de satélite pudieron ubicarla muy cerca de la refinería el palito y esto tiene varias lecturas la primera que salta a la vista se trató de la conmemoración de la batalla de carabobo todo el despliegue de las altas autoridades hacia esa zona es entendible la segunda tiene que ver con un hecho que efectivamente se está ahorita procesando gasolina en esta refinería venezuela tiene seis refinerías de las cuales dos están operativas no al 100% pero sí ya produciendo un 20 a un 30 a un 40% aproximadamente de su capacidad el tema de la gasolina aparentemente quedó cerrado fue resuelto en parte porque se ubica cerca de la refinería del palito que sabe la inteligencia o la contrainteligencia del país para ubicar la defensa antiaérea movible con los IGLA con los sub 30 en esa zona esta va a proteger de manera permanente a esa refinería acuérdense que en el 2013 hubo un incendio que no se sabe al final no se supo si fue provocado si fue intencional o como fue en la refinería más grande que tenemos en Venezuela y la primera de América Latina como la refinería de Amoay esa refinería en Falcón quedó prácticamente a partir de ese entonces obsoleta y ahorita se está renovando ¿sabe algo el gobierno de ataques a la refinería por ejemplo a través de dron por ejemplo se pudiera dar se dio en Arabia Saudita por ejemplo te doy más información el gobierno o el contraadmirante del comando sur Craig Fuller más el ministro de defensa de Venezuela padrino ambos se dijeron ahí algunas cosas hace poco dos días atrás cuando hubo un ingreso o se acercó un destructor estadounidense a aguas territoriales venezolanas fue una provocación estaba en aguas internacionales y te doy más información hace pocos días atrás cuatro aviones dos aviones espías de gran capacidad y dos de reabastecimiento que le cargan combustible en el aire peinaron y llegaron a Curazaba y han estado peinando toda la zona de Venezuela haciendo telecomunicaciones y espionaje a través de esas de esos registros ¿sabe algo el gobierno de Venezuela? aquí miren lo que yo siempre les he dicho en cada uno de mis presentaciones nada de esto es casual nada yo voy a seguir monitoreando esta situación porque me llamó mucho la atención que se hayan movido esos iglas no ya para la batalla no no puede ser pero cerca de la zona del palito llama la atención cuando menos hasta ahora ha habido un secretismo aquí están las imágenes que yo voy a compartir no necesariamente todas son de el movimiento que hubo en el palito pero si por satélite se puede observar el movimiento de estos iglas estos iglas suelen ser prácticamente imbatibles es una defensa que es difícil penetrar el sistema antiaéreo que tiene ahorita Venezuela una de las más avanzadas de América Latina por no decir la más avanzada cuyo proveedor es Rusia que tiene ahora mismo en el mundo el sistema antiaéreo más poderoso que existe y parte de ese sistema con los S-400 los tiene Venezuela dejamos el video hasta acá para que ustedes ahora me den sus puntos de vista sus reflexiones porque Maduro está moviendo este arsenal a la refinería del palito si se trata de ejercicios militares como dijo que eran desde el CODAI si se trata de información que ellos manejan de probables ataques con dron a las refinerías de Venezuela si es así porque no han ido a otras refinerías vamos a dejar que esto evolucione en los próximos días que nos den más información para seguir canalizándolas a través de nuestro portal muchas gracias y será hasta la próxima